Música es arte, pintar es arte, bailar es arte, el arte es expresarte. El arte urbano en Tijuana cada vez conquista más espacios callejeros transformando la estética de la ciudad. Yo conocí el graffiti por las pandillas, donde yo vivía había pandillas y todos rayaban su barrio ahí. Jesús Alonso Delgadillo firma sus murales bajo el alias de El Norteño. Formado como muralista en Argentina, este tijuanense, diseñador gráfico y maestro universitario, es reconocido en México y Latinoamérica por sus intervenciones callejeras de gran valor artístico. Cuando la gente ve letras o ve un tag y alguien va a poner su nombre, se siente ofendido, es una ciudad herida por el graffiti. Y la gente que hace una propuesta de arte urbano casi siempre tiene un concepto, ya sea estético por hacer dibujos que a uno nos gustan o dar un mensaje a la sociedad de protesta. Ya pasó una etapa que era el graffiti delictivo que forró la ciudad de grafitis, todas las instancias culturales, educativas y sociales se están volteando a ver lo que podemos hacer la gente que se nos da en espacios para expresarnos. Casualmente lo que los niños ven en la calle es graffiti, no ven una obra de arte en la calle, no está a su alcance, están en una galería. Entonces el graffiti es la opción más cercana que tienen a ellos de ver una obra artística en su colonia. Actualmente El Norteño colabora en Tijuana con el gobierno de Baja California en un programa para transformar por medio del arte urbano el entorno de comunidades marginadas y con alta delincuencia. Cuando veamos un graffiti o algún dibujo en la calle, tomemos el tiempo un segundo nada más de voltear a verlo y quizá tenga una propuesta y nos quiere decir algo, ¿no? Y ya después juzgar, ¿no? No juzguen el arte urbano por estar en la vía pública, ¿no? Para mucha gente es el único recurso que tiene para acercarse al arte. Con cámara y edición de Ernesto Díaz, reportó Oscar Herrera.